Es que la llevo marcada en mi alma y en mi corazón Es que la llevo marcada en mi alma y en mi corazón Es que como un tatuaje la llevo de pieza a cabeza Marcada de muchos recuerdos y su belleza Quiero olvidar sus besos porque se ha marchado Y dejó su dibujo en mi mente y no se ha borrado Me puso colores a mi vida cuando era gris Ella se marcó en mi vida ahora que se da de mí Y como lo olvido se vive en mi corazón Yo no logro de mi mente arrancarla Es que la llevo marcada en mi alma y en mi corazón Es que la llevo marcada en mi alma y en mi corazón Es que como un tatuaje la llevo de pieza a cabeza Marcada de muchos recuerdos y su belleza Quiero olvidar sus besos porque se ha marchado Y dejó su dibujo en mi mente y no se ha borrado Me puso colores a mi vida cuando era gris Ella se marcó en mi vida ahora que se da de mí Y como lo olvido se vive en mi corazón Yo no logro de mi mente arrancarla ¡Cachimbo! 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 Con un tatuaje quedó, quedó. Con un tatuaje quedó. Con un tatuaje en mi corazón. Ella quedó, quedó. Ella quedó, quedó. Con un tatuaje quedó. Aquí clavada en mi corazón. Ella quedó, 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 quedó. Y se marcó aquí en mi corazón. Y no logro arrancar la llora que me hago yo. Ella quedó, 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 quedó. Y se marcó aquí en mi corazón. Y no logro arrancar la llora que me hago yo. Y no puedo olvidarla, no logro arrancarla de mi corazón Pues como un tatuaje ya quedó marcada y solo me dejó Solo me dejó, solo me dejó Como un tatuaje en mi corazón Como un tatuaje quedó A mi marca de mi corazón ¡Suscríbete al canal!